Así es, buenas tardes. Se pudo continuar proyectándose, como siempre, en los diferentes sectores, en este caso en el área de salud. La donación que vamos a entregar en este momento al hospital de área de Puerto Cortés consiste en lo que es mobiliario y suministro. Cabe mencionar que esto no es nuevo, nosotros estamos ayudando constantemente al hospital, se le ayuda mucho con medicamentos, se le apoya mucho con suministro, se le ha apoyado con lo que es mobiliario y sobre todo se le ha apoyado con lo que son las nuevas áreas que tienen de las salas de emergencia, o sea, la parte de infraestructura, hemos metido muchos proyectos acá y seguiremos trabajando para el desarrollo de este tipo de hospitales que son de mucho beneficio para la comunidad porteña. ¿En cuánto anda valorado más o menos el iniciado? Realmente nosotros no manejamos estimados, no manejamos precios, puesto que estas son donaciones que a nosotros también nos vienen de Estados Unidos a través de una ONG llamada Food for the Poor. Ellos se encargan de conseguir a través de donantes este tipo de donaciones y nosotros nos encargamos de distribuirlas aquí a nivel nacional. Así es de que para nosotros no tienen más que un valor, simbólico se podría decir, algún costo que se pueda incurrir en importaciones nada más, en desaduanajes, pero realmente no se le puede dar un valor a una donación, simplemente nosotros somos un brazo de ayuda más para quienes quieren hacer llegar estas donaciones a la gente que más lo necesita. ¡Gracias!